Hola, hola, hola. Hoy voy a hacer helados de coco a mi manera y para eso yo voy a usar una lata de esta media crema o un coco natural, por supuesto, carnaza de coco natural. Si ustedes no lo tienen en este momento, pues ustedes pueden comprar una bolsa de coco rallado o la venden en las tiendas latinas. Acá yo ya tengo hirviendo cuatro tazas de agua con canela y para endulzar tengo una lata de leche condensada, la lechera o cualquier marca que ustedes les guste, que prefieran. Y acá tengo dos tazas de leche de vaca, la lata de media crema y la carnaza de coco que ya la eché también. Y en lo que el agua está hirviendo, está despidiendo la canela, vamos a poner a licuar acá lo que ya habíamos puesto adentro. Pues ya está licuado. A ver. A mí no me gusta dejarlo tan fino, a mí me gusta que quede así entero, que se le puedan sentir los pedacitos de coco cuando uno ya se está comiendo el helado. Le pueden agregar la leche condensada ahí mismo también para que se mezcle todo. Así no tienen problemas al echarlo a la olla directamente. Como pueden ver, acá ya yo lo tengo en la olla y ya vamos a esperar a que herva, ver que tal nos queda. Como pueden ver, esto ya está hirviendo. Recuerden que los tienen que estar moviendo constantemente, pues porque se pega el coco, igual se pega a la olla. Y pues hay que estarlo moviendo constantemente. No, sí, que no vas a soltar la cuchara, pero constante. Dejémoslo hervir unos 10 minutos hasta que ya el coco se sienta cocidito, para que haya despedido su sabor entre las leches y canela.